Hasta no decidir es una decisión y hay gente muy indecisa. Lo hago o no lo hago, voy o no voy, le llamo o no le llamo. Son situaciones que todos nos enfrentamos en el día a día. Hay algunas recomendaciones que yo pueda decirte ahorita para dejar de ser tan indeciso, sobre todo cuando se trata de pedir perdón o ofrecer una disculpa que debe de ser en caliente de preferencia. Te voy a decir algunas recomendaciones que a mí me han servido. Primero, márcate objetivos bien claritos, a ver qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Puedes ser indeciso porque no sabes hacia dónde vas. Pones un barco a la mar y cualquier viento estás a favor, pues no sabes ni a dónde va. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Tener paz en el corazón? ¿Lo que realmente deseo es un trabajo de ese tipo? ¿Verdaderamente me quiero curar y tengo que decidir cambiar mi alimentación y empezar a hacer ejercicio? Márcate objetivos claros. ¿Qué es lo que quieres? Segundo, suelta la culpa porque hay gente que no toma decisiones por temor a volver a fallar, por volver a sentirme culpable. ¿Es que cómo voy a andar con ellas? ¿Y si me rompe el corazón? ¿Y si no? ¿Cómo regula esas ganas de querer ser tan perfeccionista? La gente perfeccionista tarda muchísimo más en tomar una decisión porque le ve tantos peros a la situación en sí y es probable que acabes convirtiéndote en una persona indecisa, aparte de perfeccionista. Claro, qué bueno que eres así, qué bueno que te gusta ver los detalles de la situación en cuestión, pero no te la bañes. Ah, también cree en ti. ¿Dónde está esa confianza que debemos tener en uno mismo? No, para dejar de ser una persona indecisa alimenta la confianza en ti mismo, porque la falta de confianza va de la mano con la creencia irracional de que no eres lo suficiente para, que no soy tan inteligente para, empieza a creer. Bueno, que te la vas a jugar, sí, todos nos la jugamos de repente con las decisiones, pero tengo mi corazonada o mi voz interior me dice qué. La quinta recomendación, aléjate de todo lo que no te aporta. En tu entorno analiza, esto me aporta, esto no, esto sí, esto no, la gente tóxica sobre todo. Eso no te aporta nada. Asume tu responsabilidad ya después de que tomaste la decisión, ya sabes que después de una decisión viene una responsabilidad. Y asume tus consecuencias. Tomaremos decisiones buenas o malas, pero tomamos decisiones. No estés en esta vida como espectador. Mejor sea actor de tu propia vida. ¿Qué piensas sobre esto? Me encanta compartir contigo estas cápsulas.